A continuación en Makers. La palabra católico tiene que hacer referencia a algo universal. Y la universal tiene que tener capacidad de diálogo. Solamente hay dos sentimientos. El amor o el miedo. Con cuál te quieres conectar. Todo lo que digamos de Dios son balbuceos, son aproximaciones. Yo no estoy seguro y no coincido mucho en que los jóvenes se estén separando de Dios. En el episodio de hoy vamos a platicar con el Padre Buki. Vamos a tratar de hablar de la vida y no nos vamos a concentrar tanto en lo que representa a Dios estrictamente como católicos. Me da mucho gusto que estés aquí, Buki. ¿Cómo estás? Checo, muy contento. Muchas gracias. Tiempo atrás platicábamos que cuándo vienes, cuándo vienes. Y no se acomodaban los tiempos y ahora, sin pensarlo mucho, todo se acomodó. Coincidimos y la verdad que muy contento de estar contigo. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de platicar contigo es esta invitación a dudar. Esta invitación a cuestionarte, a no tener como esta fe ciega de decir es que las cosas son así y así me dijeron que son. Platícame un poquito de dónde viene eso porque normalmente en la iglesia no lo escuchas. Bueno, en mi caso viene, yo también estoy formado de una familia católica practicante, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuela con el rosario muy seguido, que se moría alguien y a rozar el rosario no sé cuántas veces, el novenario y así, de misa todos los domingos. Y yo me acuerdo que yo decía, mamá, no quiero ir a misa. Pues hoy es domingo y yo tengo que ir a misa. Hay que darle gracias a Dios. Entonces, pues vamos y a cumplir, ¿verdad? Yo estaba en la misa pensando, cuando íbamos el domingo una noche, saliendo de aquí, ay, a ver si íbamos a los tacos. Y me portaba bien porque saliendo de misa si me portaba bien a los tacos, ¿no? O un elote, unas papas. Entonces yo me portaba bien y decía, híjole, llevan el padre. Por amor a Dios, la verdad. Yo iba porque en una parte tocaba ir, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, el tema de la duda tiene que ver con que todos tenemos como algunos hábitos, algunas creencias, algún modo de proceder. Pero para mí una pregunta que es, ¿será la mejor manera? ¿O por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto siempre con el pie derecho y no con el izquierdo? ¿Por qué me baño de esta manera con la mano derecha y por qué no uso la izquierda? Son cosas muy sencillas, pero es decir, cuestiono lo que estoy haciendo. ¿Por qué mi forma de alimentarme es así y no diferente? ¿Por qué creo en un Dios así si así me lo enseñaron? ¿Y por qué no creo en algo diferente? ¿Por qué no cuestiono si esto es válido o no es válido? ¿Por qué cuestiono si vale la pena ir a misa o no ir a misa? O sea, yo creo que la duda es una generadora de conocimiento. Y entonces desde ahí yo creo que vale la pena cuestionar unas cosas. Cuestionarlas para llegar a una certeza. No puede haber una certeza si no fue antes dudada. No sé si está más alejada la gente de Dios que antes. Simplemente creo que a veces antes era como más este tema de obligación. Vas a misa los domingos, las cosas son así. Pero hoy en día se siente como si los jóvenes se separaran un poco, si perdieran fe. ¿Hay alguna razón en particular que tú veas por qué pudiera estarse dando esto? ¿O qué sucede alrededor de esto? Yo no estoy seguro y no coincido mucho en que los jóvenes se estén separando de Dios. No, yo percibo en los jóvenes una búsqueda de espiritualidad muy grande, muy profunda. Sí estoy de acuerdo en que los jóvenes se han separado de las prácticas religiosas, católicas, hablando de lo que yo conozco un poco más, ¿verdad? Pero sí percibo una gran sed de búsquedas espirituales, ¿verdad? O sea, de una espiritualidad, de un contacto con lo divino, con Dios. Hagamos un círculo y agradezcamos en mi cumpleaños el don de la vida y prendamos unas velas. Llegamos a una ceremonia de cacao y padrísimo y un temazcal y conectemos con el interior. Pero desde donde yo soy, no me pongas tantas normas. No me pongas cosas a repetir que no entiendo. Donde yo no puedo fluir, donde no puedo ser yo. O tú me dices, ¿quieres que portarte de esta manera, de esta manera y de esta manera? ¿Quieres que ir vestido con ropa de esta manera al templo? No puedo ir tan cómodo porque es falta de respeto. Híjole, yo quiero estar cómodo en mi encuentro con Jesús. Quiero estar acostado en el piso. Quiero ver la naturaleza. Híjole, no, pues no se puede ser en la iglesia, ¿sabes qué? Y aparte, si la riegas es pecado. Y entonces, hay gente que dice, yo no coincido con eso. Yo quiero algo más armonioso. Entonces, yo creo que sí, los jóvenes están buscando espiritualidad. De que la buscan, la buscan. En eso estoy de acuerdo. Me refería un poquito más al tema del Dios que nos presentaron en el catecismo. Claro. A los que crecimos como católicos. O sea, la gente que se separa un poco de la historia de Jesús. Que dice, esto no puede ser cierto. Esto es así, esto es así. Esto es increíble, ¿no? Claro. Entonces, ¿me refería? Sí. Yo creo que sí, hay cuestiones que la gente no está de acuerdo con la iglesia. Y todas las de Dios, yo creo que también es un punto súper fundamental, ¿verdad? Todo lo que digamos de Dios son balbuceos, son aproximaciones, acercamientos. Nadie puede decir, yo sé quién es Dios totalmente y es aquí y de aquí no puede salir. No, lo que decimos es la experiencia. Yo me he vinculado con Dios y mi vínculo con Dios. He encontrado esto y esto y esto. Y desde ahí, desde un vínculo con Dios, yo puedo cambiar mi formación de un Dios de miedo, por ejemplo, castigador. Te está viendo, ¿eh? Dios te ve, para que te portes bien. Uy, Dios te va a castigar. Al día del juicio sí te va a ir, ¿eh? Te va a sacar la lista y robaste unas papitas de chiquito, hiciste esto. Y aquí, y él lleva la cuenta. Híjole, pues yo no quiero estar enamorado de un cuate que le tenga miedo, ¿verdad? Cuando en la práctica yo voy encontrando un Dios muy diferente al que me habían dicho, que era, pues yo me enamoro, ¿verdad? Digo, qué bonito, un compañero de vida, de camino, que me acompaña, que me potencia, que me perdona, que me impulsa, que me dice, acompaña a los demás. Está de tu lado, ¿no? Sí, el cual, un compañero de camino y de adentro hacia afuera, ¿verdad? No que tengo que agradarlo para yo conquistarlo, para que me haga el paro, sino que celebra conmigo. Y cuando su proyecto hago, luego mi proyecto, caminamos juntos y hace cosas maravillosas, ¿verdad? Claro. Te lo he dicho muchas veces, digo, sin estar enfrente de una cámara, te lo he dicho muchas veces, que si hubiera más sacerdotes que comparten esta filosofía que tú tienes de ser un poquito más comprensivos, más amorosos que castigadores, que rechazar. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que mi mamá, como era divorciada, no podía convulgar, ¿sabes cómo? O sea, y de repente como que empiezas a cuestionar estas cosas de decir, bueno, si Dios es puro amor, ¿por qué de repente la gente que se aleja de la iglesia, muchas veces no se está alejando porque quiera, sino que a lo mejor de alguna forma se siente rechazada, ¿no? Entonces, esta parte de la apertura que creo que hoy empezamos a ver en algunos sacerdotes que te invitan más a sentir esta parte de decir, oye, mira, Dios puede estar de tu lado, Dios no te va a castigar, Dios no esto. Creo que es sumamente valioso, ¿no? A lo que voy con todo esto es que pareciera como que esta pérdida de fe ni siquiera es que, o sea, yo a lo que le llamo pérdida de fe es que de repente te encuentras a mucha gente triste, mucha gente sola, mucha gente que realmente no tiene, o sea, no encuentra hacia dónde, ¿no? Ok. Sí, yo creo que hay dos cosas. La primera es, la palabra católico tiene que hacer referencia a algo universal, y la universal tiene que tener capacidad de diálogo. O sea, tú puedes decir, yo veo la mesa roja y yo veo verde, y saber, ¿por qué es roja? Vamos dialogándolo, no, yo no puedo decir, ah, está menso, es pecado que la vea roja o verde, no, vamos dialogando. Yo creo que un punto que se ha perdido mucho es cuando yo me creo poseedor de la verdad y no tengo capacidad de dialogar, entonces hago un juicio. Yo me acuerdo que me dije, no, es que con lo que tú estás afirmando, eres el anticristo. Ay, caramba, no me digas, oye, pues si tú lo piensas, lo respeto, va. Híjole, es que eso va contra la doctrina de la iglesia, habrá que ver si es cierto. Eso va contra el evangelio. Alguien me dijo una vez, pongas a leer la Biblia, nunca la he leído. Pues sí la he leído, pero a lo mejor no oíste lo que tú quieres escuchar, y ahí está el conflicto. Por un lado, yo creo que es fundamental la capacidad de diálogo. Cuando alguien, antes de preguntar, oye, no entendí, o explícame, o compárteme esto, ¿a qué te refieres? Te dicen, ¿estás mal? De entrada a mí digo, esta persona es fanática, no tiene capacidad de diálogo, y pues no dialoguemos porque no se puede dialogar. Yo creo que el conocimiento, la experiencia, se va enriqueciendo cuando se pone en la mesa y se comparte. Oye, para mí Dios me ha hablado desde la confrontación. Y tú dices, ah, pues para mí, desde la ternura, qué chido. Hoy podemos concluir que Dios a mí me ha dado en la confrontación, a ti en la ternura, ¿cuál está más chido? Los dos, el de cada quien. Para cada quien. A los magos de oriente les habló con estrellas para que entendieran, y a los campesinos habló con pesebres para que cada quien entendiera, o sea, con cada quien tiene un lenguaje. El mío no es mejor que el tuyo. Cada quien tiene su modo, y Dios, con cada quien, se comunica diferente. El punto es, voy a respetar esto. ¿Quién posee la verdad? Nadie. ¿Quién piensa que la posee? Con mucho respeto lo digo, no ha entendido lo que es el evangelio. No puedes poseerlo. Te puede seducir, te puede atraer, te puede encantar, te puede motivar, pero no lo puedes poseer. ¿Quién piensa que posee la verdad? Con todo respeto digo, anda un poco apartado yo creo. Claro. Recuerdo mucho esta frase que lo que tú escuchaste un día de Dios y la razón por la que decidiste entrar a la... O sea, como que viste la posibilidad, fue cuando escuchaste que Dios no te pedía que le dieras a la gente, sino que te dieras tú a la gente, ¿no? Y me puedes platicar un poquito alrededor de cómo fue. Sí, yo cuando estaba pequeño, mi abuelo, que en paz descanse, fue un hombre muy trabajador, de clase de abajo, ¿verdad? Chambiadorcísimo, viendo por sus hijos, por sus nietos, trabajador y siempre pensando en los demás. Entonces él me compartía, ven te vamos a comprar frijol y le hacía bolsas de frijol y compartía con sus vecinos pobres, ¿va? Y mi abuela hacía tamales, como típica abuela, nos convocaba y hacíamos tamales. Y entonces mi abuelo se robaba tamales de mi abuela para darle a los vecinos pobres. Y entonces dije, qué chido, yo dije, voy a chambear fuerte para tener lana y compartir lana a la gente. Yo voy a poder comprar mis hijosales de frijol, de arroz, para que la gente no tenga hambre, para que mis vecinos coman bien. Y empecé a chambear, de jardinero, yo cortaba el pasto y ganaba mi dinero. Yo era mi patrón, yo tenía mis máquinas, poco a poquito fui comprándolas. Entonces llegué a juntar una buena lana, una buena lana yo tenía 13 años. 13 años, haber ganado en un año 25 mil pesos a esa edad, pues una lana muy buena, muy buena. O sea, este... Y entonces dije, perfecto, ya la hice, me voy a dedicar a eso. Voy a acabar mi prepa, estudio agronomía, acabo secundaria de la prepa, estudio agronomía y me dedico más formalmente a esto. Y en mi oración, yo sí siempre oraba con Dios, en su nombre, sí, siempre fui referenciado a Él. Diferente a la práctica religiosa, diferente a los sacramentos, pero siempre me refería a Él. Antes de dormirme le decía, gracias por esto, qué bonito, me gustó esto, hoy aprendo esto. Y platicaba con Él. Y en un momento de oración, yo sentía que Dios me dijo, sentí que Dios me dijo, no quiero tu dinero. No quiero que le des a la gente. Quiero que te des a la gente. Ahí me cambió el panorama. ¿Cómo darle mi vida? ¿Cómo se la doy? ¿En qué? ¿Cómo gasto mi vida? Y yo entendí, en mi contexto, yo estaba en una secundaria católica de nuestra congregación, misioneros del Espíritu Santo. Y ahí entendí, ah, pues yo quiero como los padres de aquí, que su vida la dan por la gente. Yo también en darla. Y comencé a conocer la vida del seminario. Entré al seminario, me fui quedando, me fui gustando, me fui convirtiendo. Yo también era un poco vago. Me peleaba algunas veces y a golpes y así. Entonces fui como educando mis emociones de alguna manera, entendiéndolas. Y me fue gustando esto de compartir con la gente, ir a las misiones, compartir con ellos. Y me di cuenta que, sentido en mi vida, estaba en compartirme con la gente. El camino para César de Dote no es nada corto. Me parece que no es nada sencillo. Creo que todos tenemos como esta necesidad, a veces, de echar raíces, ¿no? De pertenecer a algún lado, de decir, yo aquí estoy, esta es mi casa, yo aquí, yo soy de esta parte. Y una de las cosas que tiene, pues digo, la cantidad de lugares en las que has vivido, cuando sales, te ordenas. Y que yo me acuerdo mucho que te preguntaba, pero es que, ¿cómo puede ser que no sepas dónde te va a tocar? No, pues no sé. O sea, a algún lado me van a mandar. Yo decía, es que, si te mandan a un lugar que no te gusta, ¿qué haces? No, pues, o sea, pues es parte de... Sí, de entrada en la formación son 12 años, 12 años de formación antes de ser ordenado sacerdote, ¿no? Y cada etapa de formación va variando al lugar en el cual tú vives. Yo la prepa la hice en Guadalajara, postulantado en Jesús María, San Luis Potosí, Novisión, San Luis Potosí, filosofía y servicio en Guadalajara, teología en México. Y como tú bien dices, antes de ordenarnos, ¿qué sigue? Pues sabíamos que nos iban a ordenar, pero no sabíamos a dónde nos iban a mandar, ¿verdad? Y unos meses antes nos dijeron, ¿sabes qué? Pues tú vas a Aguascalientes. O, bueno, de Aguascalientes yo nunca he vivido, nunca he estado ahí, pues a lo que sigue, y ha sido un lugar para mí muy bello. Y después de Aguascalientes, oye, pues ahora vas para Guadalajara, híjole, pues otra vez, yo soy de Guadalajara, pero dices, otra vez a Guadalajara, vamos a Guadalajara. Y de Guadalajara quién sabe que vaya a seguir. Es como vivir un poquito con incertidumbre, pero también dices, bueno, pues, ¿dónde es mi casa? Pues donde esté Dios, y donde haya chamba, es mi casa, y mi familia de sangre, obviamente los amo y los quiero mucho. Pero también uno va haciendo familia donde estás. O sea, yo siempre he pensado este, esto. ¿Cuál es el mejor lugar para vivir en el que estoy? Si yo añoro, no, cuando estaba en México, qué bonito era. No, cuando estaba en Aguascalientes, cuando estaba, a ver, hoy estoy en Torreón, hoy está chiste en Torreón. Hoy estoy en Guadalajara. El mejor lugar es Guadalajara, ¿por qué? Porque tú no vas aceptando que uno optó por andar con casa o sin casa, como quieras verlo, o tener muchas casas también, como quieras verlos. Pero es parecido, ¿por qué? Yo quise donar mi voluntad a alguien más. Yo le dije a Dios, ok, obedezco a que alguien más me diga dónde irme. Híjole, pues sí. Pero también una parte bonita es que yo en lo personal intento tocar base muy seguido. ¿En qué sentido? Cuando voy a Guadalajara, que voy seguido. Vivo allá, pues, pero a veces viajo mucho. Casi siempre que voy intento estar conmigo mismo, en mi cuarto, estar a gusto. Y también ver a mi familia de sangre, ¿verdad? Siempre tocar base con la familia, digo, aquí soy, aquí pertenezco también. Y eso también me ayuda bastante. Cuando vemos el estado en donde está el mundo, ¿no? Mucha gente, a lo mejor, cuando piensa en Dios y en que Dios creó este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente vemos el estado en el que se encuentra el mundo. Los niveles de violencia, o sea, el egoísmo que existe en el mundo. O sea, como un montón de cosas que van sucediendo todos los días. Mi pregunta es, ¿se vuelve más difícil creer en Dios? Yo creo que depende de qué Dios y depende cómo lo quieras decir. Porque también, ah, pues es voluntad de Dios que sea eso y bueno, pues no puede cambiar, ¿verdad? Dios lo quiso así, pues entonces ya, este, pues no puedo pelear contra Dios porque Dios así lo quiere. Habrá que ver si Dios quiere eso. Pero habrá que ver cómo entiendo a Dios. Porque entonces yo no creo que Dios quiera el calentamiento global. Yo no creo que Dios quiera las muertes de gente que asesinan. Yo no creo que Dios quiera eso. O puedo afirmar que Dios no lo quiere. Pero también nuestra voluntad le respeta. Yo creo que el tema que aquí sería importante es, y vemos a lo mismo, tiene que ver con la duda. ¿Por qué digo esto? A ver, calentamiento global. Ay, no manches, está la Antártida, este, está descongelando, no sé qué rollo. Está este, el Polo Norte descongelando. No manches, qué gacho. No, pues sí, la gente. A ver, espérate. En vez de pensar que el mal está fuera de ti, el problema está fuera de ti, piensa, piensa, yo en qué estoy contribuyendo a eso. Cuando hay un conflicto, siempre pensamos que el otro está mal. Ah, es que este cuate es muy mala onda. Es que ve cómo me trata. Es que él no me quiere. Antes de pensar en los demás, que es la culpa de los demás, o el responsable es el otro, piensa en ti. ¿Yo qué estoy haciendo para que esa persona genere ese comportamiento? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy contribuyendo para el calentamiento global? Decir, ah, ok, debo comenzar a dudar y cuestionarme mis cosas antes de verlas afuera. ¿Y qué estoy haciendo para educar a mis hijos que sean educados en el amor, por ejemplo? En la paz, en la capacidad de diálogo, manejo del conflicto, en la reconciliación, en que sus heridas que van a tener en la historia, en su vida pueden tener, las sepan sanar y salir adelante. ¿Para qué? Para no generar una sociedad, una generación resentida, que después esté herida y esté buscando quién pague los platos rotos que no rompió. Para mí está un punto en el mal, tiene que ver mucho con eso. El día de hoy, la generación que existe, o bueno, la generación al menos que está en los 20s, 30s, es una generación herida. Yo, la verdad, alcanzo a percibir. Yo he tenido la dicha de trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Si yo les quito a los niños su cuerpo de niño y a los papás su cuerpo de grandes, son los mismos. Sí. O sea, este se peleó con su amigo, no le habla, y se reconcilia más rápido. Pero este, el compadre, no le habla porque se pelearon. Y sus modos son berrinches de diferentes maneras. Y los juguetes son parecidos, pero de diferente precio. Y su modo de proceder es parecido, pero de diferente nivel. O sea, me parece que hay una similitud en comportamientos muy parecidos que no responden a una edad, sino a una forma de ver la vida. Yo un elemento que también percibo ahí muy fuerte es, estamos poco acostumbrados a estar con uno mismo. Y entonces estamos acostumbrados a huir. Me siento que no estoy de gusto conmigo mismo, me vienen pensamientos, mejor huyo. Y entra la ansiedad, y entran momentos de, tú te das cuenta, ahorita está de moda la ansiedad. ¿Cuánta gente no tiene ansiedad? Y ansiedad, y ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente, yo creo, yo creo, le doy con mucho respeto. Sé que también pueden ser elementos químicos del cerebro, que pueden ser elementos fisiológicos. Eso, sí. Pero mucha gente le da un poquito de estrés, por no decir ansiedad. Ser consigo mismo, porque vienen pensamientos, vienen recuerdos. Mejor huyo, mejor me conecto a un teléfono, veo cosas. Que se pase el tiempo, que me des sueño y me duermo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ir hacia adentro. Ir hacia adentro a ver cómo me fue el día de hoy. ¿Qué aprendí? ¿Con quién conviví? ¿Cómo estuvo mi rostro? ¿Qué me hacía una persona? ¿Cómo era su mirada? ¿Mi cuerpo cómo estuvo durante el día? ¿Me dolió algo, alguna parte? ¿Mi cuerpo cómo reaccionó entre una plática? ¿Me dolió la panza? ¿Me dolió la panza? ¿Estuve contento? ¿Me faltó aire? ¿No me faltó aire? ¿De qué me di cuenta? ¿Qué aprendí? ¿Si queremos meter a Dios? ¿Dónde estuvo Dios en esto? ¿En qué metí la pata? ¿Cómo puedo mejorar? ¿De qué me doy cuenta? ¿Mi cuerpo qué me dijo? O sea, no queremos eso. No queremos eso. ¿Qué herida de mi historia sale el día de hoy? ¿Qué necesidades mías? ¿Qué carencias? ¿Qué valores se están poniendo en un juego el día de hoy? Ah, qué padre, aprendí esto. O sea, no hay una búsqueda consciente de muchas personas de ir hacia adentro. Vivimos como hacia afuera, la apariencia, que me dé que vista bien, que esté bien peinado, que no tenga ningún granito, que mi foto salga chido, que tenga muchos likes. Y entonces queremos conquistar la Tierra, Marte, Júpiter, la Luna. Queremos ir con submarinos a no sé dónde para conquistar y conocer. Pero ¿cuándo vamos a invertirle? Hacia adentro. Ir hacia adentro. Yo siempre he pensado que es de adentro hacia afuera. Y Dios habla afuera también, pero también habla mucho más fuerte adentro. ¿Cómo ir hacia adentro para escucharme? Si de alguien voy a ser amigo, que sea mío, de mí mismo. Si con alguien voy a vivir toda la vida, que sea... Soy yo, hasta compa tuyo. O sea, entiéndete, escúchate qué elementos van brincando. Escúchalo. No, no, ay, brincó esto en mi vida, que me salió ese recuerdo. Que, ay, qué feo, corre. No, escúchalo, acógelo, abrázalo, algo te quiere decir. Es que me enfermo mucho de esto, ¿no? Me voy a medicar rápidamente, medicarme para que mi cuerpo ya no me diga nada y matar los síntomas. Escúchalo que está en tu cuerpo. A lo mejor te dice, descansa. A lo mejor te dice, suelta esto. A lo mejor te dice, falta digestión. A lo mejor te dice, traes mucho peso que no es tuyo. Ah, ok, no, 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 pastillas, pastillas. Entonces, como que querer sentir incomodidad, querer pasar una noche en vela porque me viene un recuerdo. No queremos eso. No sientas, no sientas. O si sientes, sientes cosas bonitas nomás. Pero no sientas. No reflexiones. No te cuestiones. Tú nomás paga, vive, disfruta, consume. Y lo demás no importa. Y entonces, yo creo que desde ahí, la gente, es poca la gente que dice, yo he conocido la paz. Sí, exactamente. Y aparte, justo creo que, digo, desde el inicio de la entrevista, era algo a lo que yo quería llegar. Traté de formularlo, pero creo que no lo articulé de la forma en la que me hubiera gustado. Pero justo hablaba de eso, yo, si de hoy me doy cuenta de algo, es de la importancia que tiene el ir hacia adentro de ti mismo para realmente aprenderte a conocer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque creo que todos vivimos buscando algo que nos va a dar esa paz que necesitamos, que nos va a hacer felices, pero nos la pasamos buscándolo fuera, ¿sabes? Como cuando yo sea esto, voy a sentirme de esta forma. Cuando yo logre esto, me voy a sentir, no sé, cuando yo tenga mucho dinero y ya no tenga ninguna preocupación, entonces voy a ser feliz. Cuando encuentre la pareja de mis sueños, voy a ser feliz. Y realmente, de repente, te das cuenta que llegas a esos lugares y no hay absolutamente nada. Claro, a lo mejor hay un momento instantáneo de, pues, de alegría, ¿no? De decir, ah, órale, qué padre que ya tengo esto, qué padre que es esto. Pero de repente dices, entonces, ¿por qué me siento igual? Sí, y como que buscamos respuestas inmediatas, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer hoy ejercicio y ya quiero ponerlo en cuadritos. Espérate, amigo, tienes que dar algo. Ah, bueno, sí. Hace cuántos meses, ¿verdad? Como que vemos cosas inmediatas. Y yo siempre he pensado esto. Yo creo que la vida tiene sus dificultades, pero el camino no es difícil. No nos preparamos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a inventar. Tengo desde pequeño dependencia afectiva a todo mundo. Se me muere un ser querido y me estoy muriendo porque se murió un ser querido mío. No puedo seguir la vida sin esa persona. A ver, el camino no fue difícil. Tú nunca quisiste darte cuenta o formarte o sanar tu dependencia. Llega una partida, llega una pérdida, y como eres una persona dependiente, que no has querido trabajarlo, no has querido terapia, y te estás ahí conforme, cuando llega la pérdida, no la puedes vivir porque está bien difícil la vida, no, ya mejor me voy a suicidar, no, estoy de depresión, yo no puedo con esto. Espérate. Aquí hubo una señal de dependencia. Aquí, otra. Aquí, otra. Pero, ¿qué pasa? Como no estabas viéndote y no tienes la mirada hacia ti, nunca lo viste. Entonces, cuando brota, brota muy fuerte. Realmente, eso que es falta de autoconocimiento. Para mí, hay dos cosas fundamentales. Autoconocimiento e inteligencia emocional. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tal vez ha desechado a Dios de su vida? Decir, no, yo no creo en Dios, pero que realmente solamente está enojada. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta y puedes volver? ¿Cómo puedes distinguir si no crees en Dios o más bien estás enojado? Bueno, ahí yo creo que quien está enojado primero creyó en Dios. Tanto creyó que le echó la culpa a él. Entonces, a veces, no sé, voy a poner un ejemplo. Mi abuelo murió de cáncer, de un tumor en el cerebro. Entonces, no manches, yo le dije a Dios, le pedí muchas veces que lo sanara. ¿Cómo es posible? Yo le entregué mi vida a Dios. Entonces, él no me respondió. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿tú quieres un Dios que haga algo que tú quieres? ¿Quieres un Dios que lo puedas convencer? ¿Quieres un Dios que le puedas sacar favores a base de repeticiones? ¿O estás dispuesto a confiar en alguien que te dice, ok, tú me diste el control de tu vida, dame chance de ejercerlo, va? Y entonces, ajá, no es como yo quería. Pues no, ok. Te lo dejo en libertad. ¿Quieres seguir o no quieres seguir? No, sí quiero seguir. Ok. Entonces, ahí puede ser, si yo ya creía y dejo de creer, puede ser un poco de capricho mío, un berrinche, me enojé, ya no quiero esto, entonces ya no juego, entonces ahí no muere. Puede ser eso. Pero por otro lado, yo creo que todos tenemos en el fondo un Dios. La podemos llamar diferente. Yo creo en el amor. Yo creo en la naturaleza. Yo creo en la armonía. Yo creo en la espiritualidad. Yo creo en el cosmos. Yo creo en el prana que está en el ambiente. Este, yo creo, todos creemos en algo. Yo creo que es complicadísimo que alguien diga, yo no creo en nada. No, a ver, yo creo en mis hijos. Creo en mi esposo, mi esposa. Creo en la familia. Este, opto por crear un mundo mejor, por la filantropía, por el amor al prójimo. Todos creemos en algo y todos tenemos un motor. Lo complicado yo creo que es cuando alguien no encuentra un motor en su vida para hacer algo. Qué complicado. Ahí viene como la soledad. A ver, viene como la sin sentido, la apatía, apato, sin pasión. Ah, ¿por qué? ¿Por qué nada me mueve? O sea, ¿por qué me despierto? Pues, porque estoy vivo. ¿Y por qué hago el día de hoy? Porque tengo que comer. Y me voy a dormir porque tengo sueño. Pero hay mucha gente así. Sí, sí hay. Sí hay. ¿Por qué no han encontrado su pasión? Mucha. Sí, mucha. Pero no hay una pasión que los mueva. Porque a lo mejor se han cerrado, fueron heridos a lo mejor. No les fue como ellos querían que les fuera. Y se cerraron, se blindaron. Y entonces cuando te blindas, pues nada entra. Entonces, ay, nadie me hace daño. Me estoy blindado. Nadie me hace daño. Nada entra. Sí, pero tampoco nada sale. Y entonces estás autoconsumiendo. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Vamos a estar en relación. Ponernos en juego. ¿A quién le entramos? ¿Con quién convivo? ¿A qué proyecto le voy a sumar esto? Ah, qué chido. Yo cuenta conmigo. Yo voy a llevar una despensa. Ah, qué chido. Yo hago una posada para niños. Ah, qué padre. Vamos a contarnos amigos a compartir la vida. Tornarnos una cerveza y poner la vida sobre la mesa y decir qué pensamos. Ah, qué chido. Algo tiene que movernos. Si nadie te mueve, si nadie te mueve, yo creo que un principio de la muerte es la inmovilidad. Entonces, y que también en momentos es una forma de morir también. Que en momentos también ocupamos no movernos mucho para recrear la vida. Pero cuando ya continuamente es por una falta de ánimo, de pasión, el no moverte, yo pienso que después de ahí sigue por encima la muerte. Y la muerte entendida como, como que me dejé morir, me dejé morir. ¿Me dejé morir por qué? ¿Por qué me dejé morir? Porque no viví. Porque no viví. Yo siempre digo que para mí la muerte es algo bellísimo. O sea, yo este, para mí la muerte, como me la imagino, es para mí el encuentro con Dios definitivo. Para mí es este, ver a Dios cara a cara y yo querer dar argumentos. No, es que échame la mano. Ok, bienvenido. A ver, muéstrame, muéstrame tus manos vacías. Y pues aquí están, mira, mis manos vacías. Pero mi corazón lleno de nombres, ¿verdad? Mira, pues intenté amar. Aquí la regué, aquí metí la pata, aquí no supe, aquí me confundí, aquí busqué. Aquí me busqué a mí mismo, no a ti. Pero mi deseo profundo es, quiero amar, quiero compartir amor con la gente. Y yo creo que eso va a ser un abrazo, que me digan bienvenido a casa, un abrazo bonito. Verlo cara a cara y fusionarme con él de alguna manera y que mi corazón vibre de lo todavía más chido. Y que me diga, bienvenido, ven, te hagamos fiesta y si hay unos tacos por ahí, pues mucho mejor. Oye, a ver, perdón, si no, si yo fui el único que no he entendido, ¿para qué te refieres con mis manos? Aquí están mis manos. O sea, me refiero que no tengo nada. O sea, este, no le voy a decir, mira, aquí tengo mi Rolex, mira, aquí tengo mi, este, mi tarjeta platino, Mastercard. Es decir, mi corazón lleno de nombres. Es decir, está lleno de nombres, de personas, o sea, amé. O sea, no es de que digas, ay, pues, lo guardé y entonces lo guardé y no me arriesgué a amar. No me arriesgué a ponerlo en fuego porque no, 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 me enamoré y hice, deshice con la gente, compartí. Entonces, mi corazón está lleno de nombres, tiene gente, tiene rostros concretos. Pues, tengo manos vacías porque, pues, ¿qué me va a llevar? Nada. Este, si mi cuenta tiene un cero, dos, tres, cinco ceros, pues, es de la congregación y no hay nada. Sí, 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 vendí mucha miel, no vendí mucha miel, no hay nada. O sea, me voy a llevar las manos vacías. Pero un corazón decir, qué chido, amé a este niño, a esta persona, a esta persona, a esta realidad, la gente de la cárcel, a los pandilleros, a esto, a la gente de esta ciudad, de esta ciudad, de esto. Oh, qué chido. En nombre de Dios, pude amar a mucha gente y para mí eso es la plenitud, una capacidad ampliada de amar. Oye, a ver, platícame un poquito, este, ahorita, al principio de la entrevista, hacía, este, esta nota de que tienes un espíritu emprendedor increíble. Y a veces, una de las cosas que yo veo que uno de los pleitos de la gente con la iglesia es esta parte donde, donde siempre te están pidiendo dinero, donde siempre la iglesia necesita tu dinero y etcétera, etcétera, que son una de las instituciones más ricas que existen en el mundo, poniendo, por ejemplo, el Vaticano, etcétera, etcétera. Pero, este, creo que el, a veces el etiquetar no es bueno porque en la vida nos podemos topar con, con, con cosas que nos demuestran lo contrario, ¿no? Y creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy interesante en relación a todo esto porque tienen un proyecto, la famosísima miel de abeja, miel de la cruz, este, pláticamente un poquito cómo empieza el proyecto, cómo lo empiezas a encabezar, este, y los alcances que tiene hoy en día, ¿verdad? Ok. Primero, eh, yo actualmente soy el ecónomo de la provincia, de una parte de la congregación, entonces yo sé cómo están los números. Este, y también qué pasa que antes, pues la gente era, creo que más generosa con, con la iglesia, motivos en pro y en contra de muchos, entonces la iglesia no tenía necesidades económicas, pero hoy sí las tenemos. O sea, antes que te donaron un terreno era muy normal, ah, se murió una de la vecina, ah, te dejó un dinero y un terreno. Y muy seguido, ahora, ¿qué pasa eso? Sí, antes la gente donaba muchas cosas a la iglesia, qué tal acciones de una empresa, qué tal casa, qué tal terreno. Lo que tenemos en la congregación de terrenos ha sido porque nos donaron hace muchos años, hace 50 años, 80 años, nos donaron cosas. Y así hicimos una parte de nuestro patrimonio inmobiliario, ¿verdad? Pero el día de hoy, este, ponte a pensar una cosa, tú estudias 12 años y consagras tu vida a esto. Y tú se das una misa que te implica prepararte, te implicó prepararte un tiempo, orar, meditar, meditar la palabra, buscar un vínculo con Dios, estar en conexión con Él, celebrar la misa. Y si vienes, por celebrar una misa te dan 300 pesos. Y después confiesas y por comenzar no te dan nada de dinero. Y llegas a tu casa y elegiste gente en dirección espiritual y a trabajarse con la gente, matrimonios que están divorciando, los escuchaste. Ay, padre, muchas gracias, te va muy bien. Ah, sí, gracias. Y viene otra persona con un problema que trae un problema en su vida, lo escuchas. Y padre, gracias, que le vaya bien. O sea, no cobramos lo que debemos de cobrar, porque no cobramos en primer lugar y no cobramos lo que debemos de cobrar. O sea, vivimos un por tanto lo que la gente nos quiere dar. Por otro lado, vamos envejeciendo. Cada vez hay menos gente joven que entra a la congregación o a la iglesia. Y los padres van creciendo y son mayores. Son ya algunos ya mayores adultos, viejitos. Y entonces tienen más gastos, más necesidades. Y entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Un poquito percibiendo esta realidad que hacia el futuro se viene dura. Este, nosotros quisimos alternativamente generar una industria que nos dé ingresos, no por medio de pedir, estirar la mano, sino por medio de trabajar. Entonces comenzamos a tener nosotros colmenas de abejas, tener nuestras propias colmenas, meternos a la piada y chambear nosotros con los seminaristas, y comenzar a producir nuestra miel. Miel 100% pura, que envasamos, etiquetamos y distribuimos en las comunidades en las cuales estamos, trabajamos principalmente en parroquias, templos de nosotros, con otros padres y susanos que nos echen la mano muchísimo, pero también ya vamos exportando un poquito a Estados Unidos, sobre todo a Texas y California, un poquito a Chicago, buscándole cómo moverle, ¿para qué? Para que un producto que está a nivel de mercado, a precio de mercado, compita y podamos generar una compra o una venta con causa. Con lo que se genera de ahí, con la ganancia de ahí, se apoya un poquito a los seminaristas que van comenzando y a la casa de padres mayores. Simplemente un dato, desde que un chavo entra el primer día, a que termina para ordenarse, que son 12 años, como dijimos, más o menos cuesta 3 millones de pesos, cada uno. ¿Sí? ¿En serio? Sí, y hay quien sale al año, los 2, a los 5, a los 7, a eso ya, pues lo invertiste y ojalá que sea un buen cristiano y aporte a un mundo mejor y a la sociedad ser un agente de cambio. Pero son 3 millones. ¿A los 3 millones de dónde salen? Tenemos una casa de padres mayores a nosotros, padres ancianos mayores que su vida ya la gastaron, ya dieron su vida predicando, agilizando con la gente, recibiendo, atendiendo. ¡Padrísimo! Esa casa nos cuesta al mes 330 mil pesos. Y ellos ya no generan nada porque ya generaron. ¿Quién paga eso? La congregación. ¿De dónde? Pues a veces se vende un terrenito, se vende algo, se hace una cosa, una estrategia por acá, un poquito de la miel, algún donativo, un colegio, se debusca. ¿Por qué? Porque en este momento estamos gastando más de lo que producimos. Ok. ¿Cómo empieza? Porque me llama mucho la atención el hecho de... Digo, me encanta la idea porque aparte los he visto trabajar y pues todos le meten las manos en relación a que unos están al tanto de la producción, otros de la venta, otros de envasado. O sea, se ve que realmente el trabajo completo de equipo, pero me llama mucho la atención el día que lo empezaste a platicar de que no, estamos empezando. Y me acuerdo que me mandaban las fotos de las colmeas ahí y estaban ahí en un terreno que les rentaban y pues se veía chiquito y así. Y de repente ella me dice, no, pues es que cuando vivía en Los Ángeles, una vez que estuviste por ahí, no, estoy viendo para ver porque queremos empezar a traer para acá. Ay, eso me dice, vamos. O sea, ya estoy, es una corporación. No, no, bueno. O sea, pero ¿cómo empiezan a visualizarlo? A decir, bueno, pues puede para más, ¿no? Porque a veces, digo, cuando vas a la iglesia en los avisos o así te dicen de que, oigan, y al final, pues tenemos quesos y esto y lo otro. Galletitas y... Pero una barca sí que ha ido creciendo, como ha ido creciendo, este, digo, veo en tu cara que no quieres poner de forón, pero la realidad es que es un logro que muchos empresarios que pudieran, a lo mejor, o emprendedores, perdón, que pudieran aventurarse a intentar algo así, pues a lo mejor no lo vieran, no estarían en, o sea, no habrían llegado hasta donde han llegado ustedes hasta ahorita. Sí, yo en la congregación desde pequeño y antes en mi casa siempre busqué producir este algo, ¿verdad? No me gustaba que mi papá me diera, bueno, sí me gusta que me dé, pero no me gustaba que siempre fuera alguien el que me diera, ¿no? Entonces yo que lavaba el carro de la casa o lavaba el carro de los vecinos y me ganaba una lana o que cortaba el jardín de mi familia o de los vecinos y me ganaba una lana. Cuando entré, y un tiempo también bolí zapatos, fui cerrajero, un tiempo también puse fuera de mi casa una tienda, una mesita con dulces y vendía, bla, bla, bla. Llevo a la congregación y comenzamos a vender libros, playeras y nos iba bien y luego quesos. Ahí en México vendíamos quesos por las calles y buscándole cómo hacerle para generar un poco más, ¿verdad? Porque no sé qué. Ocupo, dame. ¿Requiero, dame. No, a ver, requiero 20, pero ya tengo 10, ¿cómo ves? Tú me vas a otro 10 y es mucho más llevadero eso, ¿no? Entonces, cuando yo llevo a Huascaliente, recién ordenado como formador, como experiencia para los chavos formativa que supieran lo que costaba la vida, lo que era trabajar, vendían quesos por la calle y mil. Y chequé números y dije, no manches, son los negocios, o sea, vendieron 300 pesos, pero fueron tres vendedores a vender esto, entonces no hubiera sido un negocio y el yogur se les echó a perder, supuestamente se lo tomaron y entonces ya no hubo ganancia y ya caducó el queso y entonces ya hubo una merma y la miel se vendía poquito, pero la miel pues no caduca, si no se vende, se queda, no pasa nada. Entonces dije, ah, voy a echarle énfasis a la miel. Entonces, una cubeta de miel la compré, la echamos en frascos de un kilo y la vendimos, y ah, se vendió bien. Otras cubetas, la vendimos, se fue bien. Otra cubeta, tíos, amigos, vendo miel, y un frasco bien chafal, así es así, se tiraba la tapa y así, bueno, y una etiqueta súper sencilla, a principios en etiqueta era una etiqueta muy sencilla y empezó a agarrar, wow, es de vender, comenzamos vendiendo al mes 30 kilos y luego 50 y luego 100, yo me acuerdo que la miel agarramos y la cubeta con unas palas en el sol para que se aguardara y así se rompían las palas y me agarramos los botes y bueno, sacábamos como podíamos y después fueron tres cubetas al mes, cuatro cubetas al mes, cinco al mes, diez al mes y al que le compraba, la miel me dijo, oye, pues tú pon abejas. Le dije, no, que no se den abejas, además le tengo miedo medio chiquito. En los parques, en los mercados venden dulces con azúcar, así que calabaza y camote y una de pecona en el oído y no manches, yo lloré muchísimo, me dolió durísimo, y me dijeron, manches, no, no, no. Y dije, abejas, yo les tenía miedo las abejas, pero en mi vida he entendido muchas veces que donde estaba mi miedo está mi tesoro, pero bueno, este, entonces dije, bueno, pues voy a calarle a mi hijo, yo te regalo diez colmenes. Si te gustan y puedes, si te pican y aguantas, te las quedas. Pues simplemente del traslado se nos murió una, la ahogamos inexperto, no sabíamos. Llegamos, las bajamos, me picó una en la panza, sac, ay, llevaba medicina por si tenía reacción, no me reaccioné nada, dije, ah, se aguanto, me empezó a gustar, abrir las colmenas y ver cómo vivían y cómo vuelan su energía, dije, qué chido, qué padre, entonces nueve colmenas se hicieron quince, luego treinta, luego cuarenta, luego cincuenta, luego cien, ciento cincuenta, tenemos doscientas colmenas, tenemos ahorita doscientas colmenas y este, estamos vendiendo al mes en promedio dos toneladas al mes de miel, este, dos toneladas. Va, ahí va creciendo, registramos la marca, lo mismo está en Hacienda, conseguimos el distintivo hecho en Aguas Caliente, sacamos FDA para poder exportar a Estados Unidos, ya realmente lo de la miel no depende de nosotros como congregación, sí, 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 sí es nuestro y todo, pero ha crecido que tenemos, ahorita son diez colaboradores trabajando con nosotros, que quien toma las llamadas, que el teléfono, que los pedidos, que las facturas, ya abrimos este, más productos, acabamos, acabamos sacando nuestro propio propóleo, miel con cacao, apoyando unas mermeladas de higo, de manzana, en quince ya sale nuestro champú, un jabón en barra, un gel para el cabello, ya vi, también ya sale nuestra granula, una granula artesanal, vienen unas velas también ya en caminos, estamos buscando cómo el producto, diversificarlo para llegar a más personas, entonces ese sueño que comenzó vendiendo treinta kilos al mes y en frasquitos así, pues ha ido creciendo, gracias a Dios, ha ido mejorando. ¿Cuántos años son ya? Siete años, siete años, siete años, más o menos, siete años de que empezamos con más fuerza en este proyecto y ahí va, y ahí va, va bien, producíamos todo esto, lo extractamos en el seminario, en un cuartito chiquito, ya no cabíamos porque la cochera era para tambos, el comedor de los chavos, seminaristas, la mitad era comedor y la mitad estaba etiquetado, el recibidor era caja de bodega de casas y pudimos hacer una inversión en tiempos de antes de pandemia de pedir un préstamo y la conexión poniendo un dinero y con apoyo de muchos amigos, bienhechores, los cuales agradezco profundamente, el gobierno de Aguascalientes también, pudimos hacer una inversión de comprar un terreno y construir nuestra nave industrial para producir nuestra miel, extractar nuestra miel y ahí envasarla y ahí va, ahí va, es una nave muy grande que está muy sobrada, ahorita yo creo que estamos produciendo el 5% de su capacidad, pero espero que en unos años nos quede insuficiente esa nave. Te escuché decir que uno de tus sueños lo grande en relación a un proyecto de la miel es encontrar a alguien que yo quiera liderear para ya no saber lo que viene. Sí, es que, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho, pero pues el tiempo no da, no da, ¿verdad? Y también cuando un proyecto regresas mucho, muy involucrada en la congregación. Sí, ahorita con la economía me toca ver muchos temas más, ¿verdad? No solamente la miel, cuando estaba en Aguascalientes la miel era para mí importante junto con los postulantes por de que 50 y 50. Ahora que tengo otros mucho más temas, para mí la miel ha sido un 10% de mi trabajo, ha sido un 10% de mi ocupación solamente, cuando tengo otros mucho más temas que ver, hermanos, proyectos, casas, comunidades, otras cosas inmobiliarias, bla, 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 pero sí quiero, sobre todo porque cuando un proyecto depende tanto de una persona, cuando esa persona falta, el proyecto se puede morir. Y ahorita estamos todavía, es un hijo de 7 años, todavía requiere al papá, pero yo espero que otros 7 años, que sea un adolescente, requiera menos del papá y el día de mañana, digamos, es que ya no, el papá ni lo ocupo, ya se casó, hizo su vida y sin papá, ¿verdad? Es lo que yo quisiera, que cada vez más gente de la congregación dijeran, oye, a mí me gustaría liderar el proyecto, órale, yo quiero ahora coordinar esto. Sí, sin duda, yo tengo el corazón, tengo la visión, todo ese rollo, pero entre más gente se meta ahí, creo que sería más garantizar la continuidad de que el proyecto siga siendo viable, ¿verdad? ¿Cuál, cuál ha sido la parte más bonita que te has llevado tú de haberle entregado tu vida a Dios? Híjole, pues yo creo que muchas, 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 no sé cuál será la más bonita, pero una muy bonita ha sido poder ver a mi familia con otros ojos y ser unos amigos, y ser una familia muy unida, ¿verdad? O sea, no creo que no lo fuéramos, pero al trabajar mis temas de mi infancia, de mi adolescencia, pues ahora veo a mi familia con otros ojos, desde el amor, a mis hermanos, yo me considero de mis hermanos cada vez más amigos de ellos, que nos compartimos, que nos apoyamos, que a mis papás los gozo muchísimo, yo tengo un gran amor y cariño hacia ellos, los admiro bastante, otra cosa, eso como lo más personal, ¿verdad? Otra cosa para mí, me ha tocado compartir con gente en la cárcel, por ejemplo, y ver cómo se han salido y me han vuelto a buscar y ver que sus familias pudieron cambiar y que te digan, tú me enseñaste eso y quise poner en práctica y por ti me di cuenta de esto, yo cuando te dije eso, sí, tú me dijiste, ni me acuerdo, o cuestiones de matrimonio que están a punto de romperse y se rompen a lo mejor, pero se rompen bien y desde el amor, ¿verdad? O matrimonio que se quieren romper y con unas pláticas y con un diálogo no se rompen, gente que está en una adicción y se ha dejado la adicción, gente que no tenía en su vida sentido y lo encuentra y se apasiona y quiere entregar de su vida a Dios, ver a un niño contento porque sus papás están unidos, o un niño que enfrenta el conflicto y sale adelante, no sé, muchas cosas, acompañar a gente que a la vez tiene mucha gente a su cargo y que le cambió el chip poquito con algo y esa gente se vio bien oficiada porque es un patrón más justo, un patrón más amoroso, entendió que no solamente es ganar, 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 sino también entendió que esa gente es su familia y coopera más con ellos, le da un mejor salario, digo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, eso para mí es uno de esos gozos tan grandísimos, ¿verdad? Oye, alguien que tiene necesidad de escuchar a Dios, mucha necesidad, pero que si pues es que yo nunca lo he escuchado, tal vez Dios no me habla a mí, tal vez Dios no habla conmigo, ¿cómo puede empezar a escuchar a Dios? Primero, que se escuche a sí mismo, yo diría, búscate en ti, búscame en ti, búscate en mí, o sea, como decir, este, ¿quieres encontrar a Dios? Encuéntrate contigo mismo y ahí vas a decir, ¿soy Dios o soy yo? Ahí está comenzando Dios a decir algo, de adentro, hacia afuera, contigo mismo primero, no puedes, voy a encontrar a Dios afuera de mí, de afuera, a Dios, no, Dios nos habla de nuestra historia, tu historia recuérdala, repásala, escribe, late tiempo, y, ah, caramba, aquí estuvo Dios, esto no pudo haber pasado, si no fue Dios, qué padre, o estuvo el amor, como queramos llamarle, no tengo tema, o sea, ah, qué bonito, aquí estuvo Dios, aquí estuvo, aquí estuvo, aquí estuvo, ah, no me había dado cuenta, yo creo que Dios actúa y después me doy cuenta que actuó, a veces queremos que, darnos cuenta, antes de que actúe, y eso no se puede, yo digo que Dios, siempre es caigo en la cuenta que ahí estuvo, me cayó el 20, con razón mi compa me dijo esto en la comida, ah, ya entendí, acá hay con Dios igual, con razón, ah, claro, con razón, sí, este fue Dios, y cuando uno ya va aprendiendo a escucharlo continuamente, su voz, sus modos, su perfume, ya lo detectas, aquí viene Dios, sí, claro, y esto es la voz de Dios, claro, Dios pide esto, cuando ya estás como acostumbrado o afinado a su voz, ¿verdad? Sí, dice que por ejemplo en el arte, cuando tú haces algo como majestuoso, como algo que supera como todas las expectativas de lo que tú tenías, de lo que podías producir, llámese música, lo que sea, muchas veces se siente como si te lo hubieran dictado, o sea, como si fuera algo más hablando a través de ti, y eso a mí me ha llamado mucho la atención escuchárselo a artistas que pudieras, que a veces pudieras creer que tienen un ego del tamaño del mundo para decir, sí, es que yo soy Juan Camana y por eso esta rola salió como salió, y muchas veces te hablan de esta parte donde dicen, o sea, esta es simplemente la manifestación de algo que se hizo a través de mí porque yo no hubiera tenido la capacidad para poder haber hecho algo como lo que dice aquí, ¿no? Sí, a mí me ha pasado que yo siempre que voy a una misa, un día antes, dos, una mañana, leo el evangelio, las lecturas, las medito, oro, a ver Dios, ¿de qué le hablo la gente? ¿Qué quieres que les diga? Y hago mi esquema, a ver, esto muy bien, perfecto, sí, sí, sí. Ya estoy en la misa, y hablo otra cosa. Sí. Digo, ¿por qué sé yo ya? ¿Mi esquema bien hecho? ¿Por qué? Porque yo sentí que yo y me decía, ahora por acá, no manches, este, pues, y la gente le hizo bien, oye, padre, ¿qué dijiste? Pues, no me acuerdo qué dije, pero bueno, pues, si te hizo bien, qué bueno. Bueno, algún retiro me ha tocado de que, este, estás con toda la gente, compartiendo un tema, y como tú, por ejemplo, que con tu esposa no estás bien por esto y por esto, y tus hijos, y dices, padre, eso nadie sabía, pues, pues, no sé, se vino a decirlo así, así, así salió, pues, no supe, pero se me ocurrió decirlo en ese momento, y entonces, órale, no, pues, no sé, y nada, es que yo digas, ay, soy adivino, no, claro que no, pues, en ese momento viene y lo dices, ¿verdad? Y quién sabe por qué. Platícame un poquito sobre lo que hay detrás de esta parte de, de a veces tenerle que decir a un amigo tuyo, yo tengo más intimidad con tu esposa, yo he tenido más intimidad con tu esposa de la que tienes tú, siendo yo sacerdote, o yo conozco mejor a tus hijos de lo que los no, eso, platícame un poquito de dónde viene esto, porque me parece como muy, muy, muy interesante, y creo que habla un poquito de a veces lo, lo desconectados que, que podemos estar de, de quienes somos, ¿no? Sí, es que hay gente que, que entiende que nuestra, nuestros votos de obediencia, de pobreza, de castidad, de castidad, como que implica estar en una vitrina y no voltear a ver a nadie, y pareciera que estamos capados, y pareciera que no podemos tener esta intimidad con nadie, pareciera que, que no podemos amar a nadie, y mucha gente lo entiende mal, ¿verdad? Y entonces cuando me han hecho cargas, eh, que te voy a poder tener hijos, no manches, mira lo que te pierdes, ve mi esposa, está guapísima, ve esa muchacha, puede ser tu mujer, y yo, sí, 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 no manches, tengo cuatro hijos, tú no tienes nada, ¿quién te va a cuidar de grande? Le dije, pues tus hijos y tu esposa, me quieren más a mí que a ti, así los de, te salgo a enojar, ¿va? pero el punto de la intimidad fue este, me dijeron, no, es que, tú estás perdiendo de todo esto en la vida, no estás mensos, deberías de renunciar a esto, algunos me han llegado a decir, ¿no? Le dije, mira, no preso más tanto, le dije, porque tus hijos, pues son tus hijos, porque tú los procreaste, tienen tus genes, son tu sangre, ¿va? pero yo tus hijos, los conozco más que ti, más que tú a ellos, yo con tu esposa, tengo más intimidad, que tú con ella, sin tocarla, porque tú a lo mejor, sí, hacen el amor, tienen contacto físico, sus corazones, sus vidas, pero conmigo se confiesan, conmigo le hice las cosas, conmigo me comparte, lo que nadie sabe, que ella está viviendo, conmigo me abre su interior, conmigo me abre el corazón, para si me buque, siento esto, me pasa esto, vivo esto, Dios me está pidiendo esto, le he metido la pata en esto, entonces, yo también he tenido con tu esposa, yo también he tenido intimidad con ella, y entonces, a lo mejor tus hijos, o tus hijos que vienen conmigo, pues ay padre, es que mi papá esto y esto y esto, mi novia esto y esto y esto, mis amigos esto y esto, esta es tentación, esa cosa, y tu papá lo sabe, no, entonces a lo mejor tus hijos, confían más en mí que en ti, y a lo mejor tus hijos, en ese sentido, son más mis hijos, que los tuyos, y eso como que no les ha gustado mucho, que se lo diga, pero pues con mucho gusto lo puedo decir, a mí lo que me gusta mucho, de esa reflexión, es que muchas veces, justo eso, o sea, se nos olvida, o sea, realmente quiénes somos, qué tenemos, dónde debemos estar, este, porque cuántas veces no, o sea, porque esto pasa muchas veces, ¿no? o sea, que los niños no se pueden acercar con su papá, a decirle, oye papá, ¿sabes qué? Esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que me está pasando, eso, o sea, y creo que mucho, o sea, en, en, o sea, eso como sociedad nos está pasando muchísimo, o sea, que tenemos una desconexión tremenda, y la puedes ver en todos lados, o sea, con la facilidad que ofendemos al otro, con la facilidad que sentarnos en una mesa, para hablar de los demás, para, para, para fijarnos en las cabezas de los demás, para, no sé si tal vez hacernos sentir bien, bien a nosotros, entonces, eso a mí de lo que me habla, es de una desconexión, que a veces, no sé qué tanto nos está perjudicando, y si a alguien le resuena, ¿cómo se empieza a poder conectar con uno mismo otra vez? Yo creo que, en la vida, solamente yo pienso esto, que solamente hay dos sentimientos, el amor, o el miedo, con cuál te quieres conectar, o sea, cuando una persona con su papá, no le comparte algo, es porque le tiene miedo, cuando alguien le tiene un amor profundo a alguien, me abro, papá, estoy viviendo esto, pero no lo hago, porque me va a regañar, me va a castigar, me va a golpear a lo mejor, me va a condenar un rato, me va a echar un choro mareador, entonces mejor no lo abro, ¿por qué? Porque en el fondo le tengo miedo, entonces yo creo, ¿en el fondo cuál es? Poder generar una cultura, de diálogo, desde el amor y el respeto, para que la gente se pueda ir abriendo, ¿por qué yo hablo mal de una mesa, en una mesa? Porque quiero que vean a los demás, y a mí no me vean, porque en el fondo tengo miedo, yo ser visto, ¿qué diferencia hay entre esa persona y yo? Que a ella la cacharon y a mí no, ah, es que esa persona se portó mal, esa persona es alcohólica, ah, yo también soy alcohólico, inventando, también soy alcohólico, pero de ellos, todos saben y de mí no, porque yo tomo mi cuarto escondidas, entonces hablemos de ella, para que la atención se vea para ella, porque yo tengo miedo que volteara a ver a mí, ah, es que esa persona, se divorció, ay, no manches, este se divorció, qué mal, yo me he querido divorciar hace 20 años, ponerme divorciado, porque tengo miedo a que mi esposo me golpee, entonces, este, vivo con miedo, no manches, salió embarazada, no manches, a mí me pasó una vez, que una señora llegó conmigo, me dijo, padre, me pasó una tragedia, mi hija está embarazada, qué mensa, es que la gente, qué va a decir, no, es que le pegué una cachetada cuando supe de eso, es que qué mensa está, cómo es posible, padre, es un pecado muy grande, y ya, yo la escuché, dije, oye, una pregunta, tú llegaste al matrimonio virgen, no padre, entonces, ¿qué le estás haciendo un juicio? entonces, ¿qué le estás condenando? tú, te cuidaste a lo mejor, y no saliste embarazada, pero corrieron ambas el mismo riesgo, entonces, no le critiques algo, no le juzgues algo a tu hija, que tú hiciste lo mismo, bueno, padre, con permiso, gracias. Sí, porque aparte también creo que, muchas veces, ni siquiera, es que, sepamos lo que nos sucede, y, y no, y, y no queremos que lo vean, sino que muchas veces, ni siquiera lo hemos visto, o sea, ni siquiera nos damos el tiempo, de cuestionarnos lo que somos realmente nosotros, ¿no? O sea, pasamos la vida tan ocupados, de una cosa a otra, sin parar, etcétera, 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 este, aparte, pues te digo, yo, una de las cosas que veo, a lo mejor en un mundo muy pequeño, que es el mío, en redes sociales, o lo que sea, pero veo esta, esta, esta tendencia, de la gente a creer que todo sabe, a tener la última palabra, sobre lo que es, y lo que no es, este, y me pregunto, ¿cuántas veces, hacemos el ejercicio de realmente, pues, cuestionarnos, y decir, oye, a mí me duele algo, porque a lo mejor ni siquiera lo sabes, ¿sabes? O sea, a mí me duele algo, hay alguna razón por la que yo me siento así, hay alguna razón por la que yo actúe de esta forma, este, lo que yo estoy haciendo, es la persona que yo quisiera ser, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces, ni siquiera pasa por el miedo a que te vean a ti, creo que pasa por el hecho de que ni siquiera, te has volteado a ver. Sí, porque a lo mejor es, a ti mismo eres ajeno a ti mismo, soy un ajeno en mi cuerpo, no sé quién soy, yo más estoy sobreviviendo, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo, soy ajeno a mí mismo, a mis ideas, a mis pensamientos, por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, este comentario que hice, que hice de mí mismo, esta crítica que hice a otra persona de mí que dice, entonces como que me vuelvo un poquito ajeno, inconsciente, y entonces también cuando uno es ajeno o inconsciente, la paz es inconsciente, no se me cuenta, el amor es inconsciente, solamente cuando yo abro mi vida, la conozco, el terreno lo amaso, le quito, a ver, mi terreno tiene piedras, pero ¿qué hago con las piedras? Ah, ya las ubiqué, en vez de pelearme, quería romper, hago una fuente en mi terreno con ellas, y se ven chidas, y entonces aquí está mi tierra, y le meto un poquito de arado para moverle, y le digo, ah, aquí puedo sembrar tal cosa, árboles, aquí la tierra está muy aguada, aquí no puedo sembrar nada, entonces haré un, este, para hipopótamos que lleguen a vivir en mi tierra, y aquí voy a hacer esto, y entonces, hay una conciencia, hay un viaje hacia adentro de mí mismo, que me costó años, años, de escribir diario, algo sobre mí, diario, algo sobre mí, una página, dos sobre mí, cómo estoy, que me doy cuenta, y lo sigo haciendo, años de pensar, no pongo como ejemplo, ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí creo que, que me conozco un poco, y he hecho un caminito, que la gente no quiere hacer, que la gente no quiere hacer, entonces queremos el fruto, sin el proceso, tú decías hace rato, a veces, este, nos aguitamos, porque no salió como queríamos las cosas, cuando te dije, ah, chico, qué chido, ah, sí, por qué, porque antes de que nos acabemos algo, ya queremos lo otro, yo hace poquitos pude ir a Camino Santiago en España, y me gustó mucho el último día, que llegamos a Santiago Compostela, al templo majestuoso, me gustó mucho, y sí, yo muy contento, pero igual de comparable fue ese día, que el primer día que caminé, y que el segundo que disfruté, que el tercero que comí riquísimo, y también vi unos paisajes bellísimos, que el cuarto, que el octavo, que el noveno, que el décimo, o sea, para mí la clave también tiene que ver, con disfrutar el camino, no solamente la meta, el proceso, yo, mi meta no está cumplida el día de hoy, pero si me muero hoy, digo, qué chido, el camino que recorrí, estos 38 años, 37 años todavía, que este recorrido, han estado chidos, llegué a la meta, sí y no, pero el tramo recorrido, estuvo padrísimo, y lo disfruté, no quiero decir, ah, el día que haga esto, ya voy a llegar a la meta, no, para mí la clave es, el camino recorrerlo, y gozarlo, cuando el camino, solamente es un medio para, pierde mucha fuerza. Una de las cosas que es, súper importante tomar en cuenta, es que la meta, ni siquiera está en tu control, sabes, puede suceder un montón de cosas, así, tú te partas la madre, todos los días, todo el santo de Dios, haciendo lo que tienes que hacer, siguiendo las instrucciones de una y cada, de las cosas que te dijeron en la escuela, de lo que aprendiste en el camino, etcétera, o sea, hay un montón de cosas, y de variables, que van a alterar, el que tú llegues a esa, a esa meta o no, y sobre todo, hay otra cosa, que, no quiero decir que el 100% de las veces, pero sí quiero decir, la que la mayoría, es que, cuando llegues a la meta, no va a estar lo que estabas buscando, si lo estás haciendo, por cuando yo llegue allí, voy a encontrar esto, lo que mencionaba hace ratito, que te dije que no, no le puede dar como forma, me referí un poquito a esto, este, el día que yo llegue a este lugar, es cuando yo realmente, ya voy a sentir así, y a partir de ese día, mi vida va a ser otra, yo me voy a sentir de forma distinta, cuando realmente, todo eso, estaba en el camino, y estaba en el camino, contigo mismo, no con lo que te rodea, y hago ahí una analogía, porque mucha gente, piensa así, en términos religiosos, en el cielo, Dios me va a recompensar, no es que en el cielo, me va a ir muy bien, no, espérate, sí que padre, pero el cielo, también está aquí el cielo, también está aquí el cielo, goza el camino, o sea, no hagas esto, porque Dios te va a recompensar, hazlo porque disfrutas, hacer el bien en las personas, si no hay cielo, ¿qué va a pasar? no digo que no haya, si no hay, que va a pasar, todo lo que hice por el cielo, me voy a frustrar, porque no me recompensaron, no, no, que tu recompensa sea, ver a tu hijo sonreír, a tu esposo contenta, a tu esposa contenta, a unos niños pobres, comiendo y generando vida, qué padre, a una familia reconciliarse, ahí está el cielo, si después de este cielo, hay otro, pues qué chido, qué padre, este doble, pero si no, yo aseguré aquí, la dicha y la eternidad, de haber visto lo que vi, ahí está el punto, sí, claro, creo que cuando, estás en una, en una búsqueda, sobre todo, en estas búsquedas, que no, ni siquiera entiendes, qué estás buscando, ¿sabes? Solamente, sabes que estás buscando algo, porque necesitas, porque tienes como una necesidad, de sentirte mejor, y de repente, cuando te pones a analizar un poquito, lo que, lo que, lo que sucede dentro de ti, lo que te das cuenta, y dices, no, es que yo me siento mal, porque yo no he logrado esto, porque yo no puedo llegar aquí, porque yo esto, porque a mí no me sale, porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí, te voy a tener en sí mismas, ¿no? O sea, todo se vuelve alrededor de ti, pero de repente, abres los ojos un poquito, y no sé, o sea, te das cuenta, que, yo al menos, creo, que si yo lograra, todo lo que yo quiero en mi vida, ¿no? O sea, que claro, tengo sueños, y quiero lograr cosas, que, que, que tienen que ver conmigo, cada vez creo que son un poco más honestos, porque antes, creo que obedecían a otras cosas, y hoy trato de que esos sueños obedezcan a lo que, a lo que yo quiero, o, o a lo que yo soy, pero me doy cuenta que esos logros, el día que a lo mejor yo me muera, no van a estar ahí, no va, no va a ser lo que yo voy a ver, a lo mejor lo que yo voy a ver, es un momento en el que, no sé, mi perrita hizo algo, que, que, que me robó un momento de, o sea, que me robó el aliento, y que me hizo sentir una conexión, de amor con alguien, sea un perro, sea una persona, sea lo que sea, este, o el haberme comido un helado con mi mamá en algún lugar, y acordarme de lo padre que nos reímos, o sea, siento que al final de cuentas, esos son los momentos, que, 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 que le van a dar sentido a todo, ¿no? Las conversaciones que puedas tener con alguien, así, y todas esas son parte del camino, nunca son parte de la meta, ¿sabes? No sé si, no sé qué es lo que quiero decir. Sí, sí, todo eso para mí es ponerle al corazón nombres. Exacto, sí. O sea, el miedo que me hace, asegúrate, no gastes en esto, no te comas la nieve porque se va a acabar, si te comas la nieve se va a acabar, no te la comas porque a lo mejor mañana voy a querer, no, cómetela con tu mamá y acabatela, y si mañana se puede, compramos otra, y si no se puede, pues nosotros no compramos, pero qué padre plática tuve, qué bonito gesto, ahorré, me fui de vacaciones con mi familia, qué chido estuvo esto, vive, 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 en buen sentido la palabra vive, genera experiencias dichosas, genera experiencias, que digas, esta experiencia me marcó el corazón porque nunca voy a olvidar con mi papá, la plática bajo una palmera, tomando juntos un coco olivo, nunca voy a olvidar cuando me dijo esto y esto y esto, qué padre cuando fui con mis hermanos a Perú, qué chido. Fíjate, justo yo la forma en la que me di cuenta fue porque hace poquito con una persona estaba recordando un viaje, digo un viaje que hice con ellos y fue un viaje como de muchísima conexión en temas de lo que hablábamos, de lo que decíamos, de que te das cuenta que es gente, pues que qué padre que te topaste la vida y todo esto, no, lo estoy tratando como de disfrazar un poco para no platicarlo tan literal, pero lo que voy es que cuando estábamos recordando ese momento y cuando estábamos platicando así, se me cortó la voz y es algo que a mí nunca me pasa, o sea que dije no manches y de repente se me cortó la voz acordándome y eso fue lo que me hizo de pensar y decir, estoy seguro que el día que yo me esté muriendo de estos son de los momentos que me voy a acordar y todos estos momentos no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que yo quiero alcanzar, que creo que me va a hacer esa persona que yo creo que necesito ser para ser feliz, ¿sabes? O sea, entonces ahí haces una reflexión de decir, órale güey, o sea, no, o sea, estoy tan enfocado en algo que estoy perdiendo, o sea, toda la visibilidad que puedo ir viendo y que puedo ir recogiendo y que a lo mejor pueden hacer que yo cambie esa meta que tengo, porque a lo mejor puedo también empezar a cuestionar por qué lo estoy persiguiendo, yo creo que la verdad yo pienso esto que ya somos felices, pero no lo sabemos y la felicidad no tiene que ver con hacer muchas cosas, tiene que ver con deshacer cosas, tiene que volver a lo sencillo, a lo sencillo, sí, o sea, a veces pensamos que la felicidad tiene que ver con alcanzar muchas cosas, si compro esto, si viajo acá, si tengo esta pareja, si tengo esto, voy a ser feliz, no, espérate, espérate, no, 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 ya somos felices, date cuenta que ya somos felices, ¿cómo? dame cuenta, que tenemos lo necesario para vivir, que tenemos la capacidad de amar, de donarnos, de sorprendernos, no poder felicidad sin sorpresa, cuando perdemos la capacidad de asombro, el nivel de felicidad se va disminuyendo, la alegría disminuye, cuando digo, no manches, soy capaz de tener un amigo que me confía su vida, su intimidad, es una maravilla, si te acostumbras, ya pelaste, tengo la posibilidad de tener un compañero sacerdote que también me confía en lo que está viviendo, tengo la capacidad de tener un esposo, una esposa que se la juega por mí, tengo la capacidad de tener un hijo, una hija, que me, tiene mi sangre, y que lleva mi apellido, y que me comparte su vulnerabilidad en mis manos, digo, que maravilla, no manches, que chido, y puedo trabajar, y puedo generar un ingreso, que maravilla, y tengo una familia, que padre, pero cuando me acostumbro a eso, me vivo como un merecedor, ay, pues yo me lo merezco, tengo que hacerlo, como me siento merecedor, siempre quiero más, y pido más, y pido más, cuando alcanzo a entender que la vida es un regalo, y que es un don, y no merecedor, un don, agradezco, y la gratitud, es la clave para decir, no manches, soy bien feliz, y no pido más, porque digo, esto no me lo he acabado, esto no me lo he acabado, o sea, déjame a cabo este plato de felicidad, y cuando me lo acabe, pido otro, porque ya no le llego, y entonces, no manches, no me lo acabo, y le doy, y le doy, y no me lo acabo, para qué pido otro, entonces por eso yo digo, que ya somos felices, falta darme cuenta, ¿cómo? porque hay capas que me nublan, para ver la felicidad, capas como cuáles, reconcíliate, acéptate, haz las paces, no seas tan perfeccionista, quita un poco el control, para que te des cuenta, que la vida es más chida, de lo que tú quieres que sea, a tus modos, que no sea tu modo, que sea el modo de la vida, al modo del amor, quien quiere ver en Dios, al modo de Dios, y dices, no manches, esta obra, es una obra maestra, comparada con la mía, la mía estaba pequeña, yo quería esto, y Dios me está dando esto, la vida me está dando esto, así es como me pongo a descubrir, que ya estamos felices, falta que, ¿qué falta? que nos demos cuenta, que ya está todo, o sea, ya hay fiesta, ya hay comida, ya hay DJ, ya hay banda, ya hay invitados, pues ¿qué te falta? que te pongas a bailar, está todo, ¿qué pretexto me pones? o sea, ya está todo, está todo para hacer la fiesta, porque está nublado, pues nos damos una fiesta, mojados todos, ah no, yo si no, o sea, como unas, sí, sí, claro, pero, ¿a qué crees tú que se deba todo, o sea, toda, toda esta, no sé, yo por ejemplo, te digo, a mí una de las cosas que no puedo, puedo evitar ver, y tampoco me quiero convertir en esa persona, de que, no, el mundo está echado a perder, no, para nada, no, o sea, cero lo creo, lo que sí es que veo mucho enojo, ¿no? o sea, alcanzo a ver como enojo en la gente, te digo, lo ves en la calle, lo ves en redes sociales, digo, a mí me toca verlo, por ejemplo, en el podcast, digo, y Arthur que está aquí atrás, a lo mejor me va a regañar de que hable de esto, pero, por ejemplo, cuando tú, no sé, tú subes algún video a, a, TikTok, por ejemplo, ¿no? te topas con una cantidad de comentarios, que dices, no manches, o sea, es un comentario, digo, yo los veo, y si te soy honesto, yo lo que veo es, no manches, es una persona que no tiene ni idea, quiénes son los que estaban del otro lado de cámara, que nos está diciendo de todo, este, y de repente alcanzas a detectar como una necesidad, el otro lo platicaba con una persona que también, como que se dedica a esto de más, de, de forma muchísimo más, este, exitosa que yo, eh, y justo una de las cosas que, que, que revisábamos era, o que platicábamos era, que alcanzas a, a ver la necesidad de la gente, en sus comentarios, de lastimarte, yo creo que, cuando hay un comentario, una, un juicio de, de un podcast, de un comentario, y la gente, emite un juicio contundente, en el fondo ese juicio, no es para la persona del podcast, no, de acuerdo, ese juicio es, para sí mismo, sí, o sea, yo creo que la gente, saca lo que trae dentro, está vomitando lo que trae dentro, que sacó lo que trae dentro, ese juicio a lo mejor, es un reflejo de lo que él está pensando, sintiendo, o como lo han hecho el juicio, simplemente está repitiendo lo que le hicieron a él, yo creo que nuevamente, cuál es el punto, es reconciliarnos, una persona reconciliada, que se conoce, no emite juicios, porque nuevamente es, yo puedo estar viviendo esa misma realidad, o ya la viví, o yo metí la misma pata en eso, entonces no voy a meter un juicio, cuando me conozco, me acepto, y me reconcilio, dejo de meter juicios, de lo contrario, si no soy reconciliado, me tocan poquito, y ya quiero pegar golpes, me apitan en el carro, y me bajo, mate, vas a pegarle a otro ser humano igual que tú, vas a pegar, que me conoces, o que sí puedes conocer, digo, si ya se le pegan, se pelean, papás con hijos a golpes, o esposa y esposo, se pegan, que no te bajes a pegarle a otro, que viene en un coche, oye, le va a pegar, a un ser humano igual que yo, sin pensar que, pegarle a él, es pegarme a mí mismo en el fondo, si compartimos el género humano, que compartimos el mismo hábitat, oye, espérate, no, este, ¿qué pasa? cuando estás reconciliado, te entiendes un poquito, estás consciente, yo también me enojo, o sea, también ando como de malas, pero ¿qué intento hacer? ¿qué intento hacer? Oye, amanecí de malas, ¿por qué estoy de malas? Ah, porque esto no funcionó, ok, reconcílalo, acéptalo, hoy voy a estar más al pendiente, porque ando más vulnerable a andar de malas, ando más propenso a andar de malas, ok, con cuidado, y lo ubico, y me pitan en la calle, me pitaron, ok, tranquilo, no pasa nada, y así, tomas conciencia, estás consciente de, intentas tu vida reconciliarla, cuando no has reconciliado algo, estás herido, te tocan herida, y brincas, y entonces, y además te dije, buenas tardes, ¿qué tienen de buenas? Estás herido, ¿qué pasa? La gente herida, hiere, decimos, está muy trillado, pero así se dice, lo que te choca, te checa, y yo creo que hay que estar muy al pendiente de nuestros pensamientos, pensamientos importantes de acuidades, yo siempre tengo una razón, los demás están mal, y yo estoy bien, ante un conflicto, ¿en qué se equivocan los otros? O sea, son pensamientos que están como muy al pendiente, que en el fondo que es ego, todos tenemos ego, quien piensa que no tiene, tiene muchísimo, todos tenemos, todos, todos, el punto es estarlo escuchando, observando, no alimentando del todo, para que él no te domine a ti, tú lo puedas dominar a él, y de reconciliarte, y el ego es una fuerza que tú, si la aprovechas, puedes sacar adelante, pero el punto es este, estar atentos, el punto es estar atentos, con atención, autoescucha, nuevamente autoconocimiento, nombrando las cosas, escuchándolas, viendo cómo acomodarlas, integrándolas, reconciliándolas, no solamente en pensamientos, mi cuerpo y mi pensamiento, hay una sintonía, acciones, pensamientos, emociones, juegan ahí una relación muy importante, estar al pendiente de eso, cuáles pensamientos, mi vida la dominan, el que no tranza, no avanza, ese es mi pensamiento, o si ese es tu pensamiento, se va a generar una cultura, en tu alrededor, de transar para avanzar, bueno, pues, respetable, respetable, pero yo creo que en el fondo, hay otros más bonitos, o mejores, más amorosos, de más libertad, que generan más paz, y no conflicto. cuando hablamos de todos los problemas, que está teniendo en la iglesia, en temas de abuso sexual, de pederastas, de todo esto, entiendo que la iglesia, en ese momento, mucha gente genera una barrera con la iglesia, la rechaza, la condena, y así, pero lo más importante de todo, o lo más delicado de todo, es que creo que generalizan, sabes, como se etiqueta en ese momento, no, es que esto es solo así, y la realidad es que hay mucha gente, haciendo muchas cosas muy buenas, dependientemente, de que sea la iglesia, de que sean sacerdotes, de que sea Dios, hay mucha gente muy humana, dentro de la iglesia, haciendo, por los demás, trabajando para los demás, tratando de gente, tratando de tener una mejor comunicación, y me gustaría que me platicaras un poquito, de lo que tú ves desde adentro. Bueno, yo primero, eso que dices, aprovecho el espacio también para, si la gente que nos está oyendo, ha sido víctima, de alguna persona de la iglesia, que ha sufrido algún abuso sexual, pues también, yo también en nombre de la iglesia, quiero aprovechar para pedir perdón, verdad, es un perdón, mío, como gente de la iglesia, verdad, como gente de esa comunidad, quiero pedir perdón, porque, pues no se vale, no se vale que una persona, que actúe en nombre de Dios, de la misericordia, de la ternura, abuse, abuse de un ser indefenso, como es un niño, y le marque su vida para siempre, de esta manera, negativa, verdad, primero, digo esto, primero como un preámbulo, de verdad, que sí, con el corazón, pido a nombre de Dios, una disculpa, a mí me ha tocado acompañar gente, que ha sido víctima de, y es bien doloroso, cuando traen su vida, su corazón, cómo les cambió toda su vida, a raíz de esto, híjole, lo digo con mucho respeto, pero, pero aunque uno no lo haya vivido, duele bien gacho, te contagia este dolor, verdad, y dicho esto, yo creo que, pues obviamente si hay casos, y no podemos negarlo, ha habido casos, y qué triste que haya, pero también, con objetividad, el porcentaje de casos, dentro de la iglesia, sí hay, pero es mínimo, es mínimo, ahorita no sé, últimamente, qué actualización hayan tenido, pero, es un porcentaje, muy poquito, muy poquito, no quiero decir el número, verdad, es que mucha gente dice, es que con uno, y que tienen razón, es que está bien, no tiene que ver ninguno, realmente no tiene que ver ninguno, no tiene que ver ninguno, no tiene que ver ninguno, y menos por el autoconocimiento, por la formación que tenemos, por la opción, pero también hay gente en la iglesia, que ha entrado torcidamente, y está para que le den de comer, a lo mejor, o está aquí, porque no tienen en la vida, donde hacerlo, hay gente que ha hecho mucha lana, indudable, sin duda, sin duda, sin duda, y entonces a lo mejor, el fin se torció, y ya no es el que ha adecuado, pero bueno, hasta ahí, yo sí creo que la iglesia, también, ha hecho un trabajo muy bello, que también no andamos presumiendo, lo verdad, ay este, yo hice esto, yo hice esto, no, 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 pero yo conozco, sin decir nombres, padres que se la juegan, en la cárcel, con los presos durísimos, y han estado ahí, y han tocado alguna riña, y estar ahí, arreglando el pellejo, va, hay padres, que se dedican mucho, a andar con los pandilleros, y, económicamente hablando, no te deja nada, y al contrario, tú le pones un poquito, porque es mi familia esto, y mi esposa, y las medicinas, y están ahí, al pie del cañón, y contactos con ellos, ayudando a que se pacifiquen, algunas colonias del país, no, he encontrado gente, de la iglesia, religiosos también, religiosas, sacerdotes, en la Sierra Tarahumara, que donde dan la vida, por, y aprenden, literal, aprenden, literal, literal, nuestras hermanas jesuitas, va, o sea, dan la vida por una comunidad, aprenden su lengua, aprenden su idioma, sus creencias, yo estaba en la Tarahumara, y es un mundo, súper bonito, padrísimo, de mucha austeridad también, de vivir muy sencillo, y eso no se anda presumiendo, por todos lados, y implica, que, algunos proyectos, de la iglesia de aquí, financien los de allá, este, en Matehuala, San Luis Potosí, en las rancherías, vas a veces a, a una misa, te dan una gallina, de ministerio, te dan unos kilos de frijol, pues que pares, no vamos por el dinero, vamos a estar con la gente, y por otros proyectos de aquí, pueden financiar, la gasolina, para que el padre, pueda llegar para allá, este Nayarit, en la zona del Nayar, también muchas comunidades religiosas, la apuestan, este, hace poquito, yo estuve, fui a Brasil, y pasé por unas calles, bien pobres, bien pobres, también en Los Ángeles, me tocó ver cosas parecidas, gente bien pobre, formada, en unas calles así, drogados, todo ese rollo, y un skid road, y monjitas, saliendo de su casa, y pasándolos, los bañan, les cortan el cabello, le dan de comer, y sabes, no hay videos de eso, o no sé si hay o no, pero no está presumiendo, pero eso también es financiado, por bienhechores, y por la iglesia, y mujeres viejitas o no, que dan su vida por eso, y entonces, yo te quiero decir, que no niego una parte, pero tampoco niego la otra. Ajá, y por eso, justo para mí era tan importante, el que tocábamos esta parte, de lo peligrosas que son las etiquetas, sí, sí, o sea, y la generalización, perdón. De entrada, en argumentación, se llama falacia de generalización, todos son así, todos son así, nada, no, es un error, de entrada es un error del lenguaje, ya, yo diría, si es cierto, no niego la parte que tú has dicho, pero tampoco niego la parte que yo he dicho, las dos realidades, están juntas, hay que darle mayor fuerza a esta, hay que promover que esto abunde, hay que promover que esto, con una buena formación, y buenos controles, unas buenas integraciones, esto disminuya, y cada vez sea menos, que sea, uy, hubo uno en todo el mundo, después de cinco años, qué pasa sería eso, pero, no hay que negar las dos cosas, no hay que negarlas, y yo sí le pondría más énfasis a esto, porque es lo que hay más, es lo que hay más, comparado con otro, pero, como esto es lo normal, que un padre, una misa buena, pues, todo es lo que le toca, a veces es algo gacho, y no, pues, no es posible, porque la gente está acostumbrada a eso, y así reaccionamos, pero insisto, no dejo de ver las dos realidades, las dos realidades están, y sin duda, está con mucho mayor fuerza. sí, claro, yo, 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 una de las cosas que creo es que, independientemente de, de lo que creas, no, o no creas, eh, creo que la esencia de la, de la iglesia, eh, o, 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 o de lo que representa Dios, de lo que representa Jesús, lo que, lo, lo que, lo que, lo que está plasmado en la palabra de, en la palabra de Dios, creo que, es, 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 es aliento para alguien, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Lo platicamos hace, hace ratito, eh, también fuera de cámaras, y te decía, o sea, creo que, si tú estás perdido, y, y, y no te encuentras, y no crees en nada, lo, lo, lo que, lo que dice la palabra de Dios, te, te da confort, y, y por eso muchas veces te he dicho, o sea, estoy seguro, y perdón la vulgaridad que voy a decir, espero que la gente que sí, realmente es muy rilizada, se ofenda, pero yo siempre digo, si, si hubiera más padres como Buki, y con esta mentalidad, y como, y como Kini, y como Samuel, y como los que yo he conocido, con este contexto, por ejemplo, aquí en Torren, está Mayo, este, o sea, ya hay mucha gente que, que, que está haciendo las cosas muy bien, y que digo, no manches, si la iglesia estuviera lleno de esto, o sea, de gente así, estarían, estarían las filas hasta afuera, ¿no? Entonces, a lo, a lo que quiero llegar es, es a eso, a que no todo es lo que escuchamos, esta parte oscura que queremos encontrar, para que nos defraude, y decir, mira, no era cierto en lo que nos decían, sino que, si le quitas toda la parte que no crees, vas a encontrar palabras que, que te van a dar mucho confort. Yo pienso que uno, encuentra lo que anda buscando, si yo ando buscando errores, voy a encontrar errores, fui a un lugar, ve nomás la iluminación, ve nomás, este, la fiesta, no ve la música, ve la comida que dieron, ve en chafa, ve los vinos, ve los vasos, no manches, están bien chafas, no manches, ve el vino, ve, porque ando buscando eso, cuando ando buscando en la gente a ciertos, cosas bellas, digo, manches, qué bonito clima, qué rica la comida, me supo amor, este, ve no manches, qué chava tan guapa, ve el vino tan bonito, ve, qué rica estaba la bebida, qué bonita música, me trae recuerdos, porque ando buscando eso, claro, y no hay que ser, este, este, ciegos, hay que ver las dos cosas, sin duda, pero si yo estoy solamente buscando una, la otra pierde, claro, yo creo que el punto es poder encontrar objetividad, pero también, con qué me quiero conectar, cuando uno anda buscando vibrar con el amor, aquí hay amor, y aquí hay, y aquí hay, y aquí hay, y se forma una canción, se forma una sinfonía padrísima, cuando uno anda buscando quejas, también encuentra notas de quejas, y esa es una sinfonía, fúnebre, cachísima, por puras quejas, que andamos buscando, para mí es como una cosa, fundamental, y si también yo creo que, que en la iglesia también uno puede encontrar este, en cierto sentido, un gran consuelo en muchas cosas, en la palabra de Dios, en quien te escuche, en una reconciliación sacramental, una buena misa, un trato que pueda saludar al sacerdote, y el sacerdote de su pueblo, puedan comunicarse, conocerse, darse cuenta que el sacerdote, somos hombres, igual que todos, con heridas, con búsquedas, con aciertos, con fracasos, que queremos acompañar a una comunidad, no, porque somos perfectos, no, ay, yo soy sacerdote, entonces ya soy perfecto, ya no, este, no tengo ningún defecto, no hombre, tengo muchos, más bien, intento ser consciente de ellos, pero tengo más, tengo muchos defectos, y cada vez me encuentro más, este, y no estoy aquí, porque sea un ejemplo, no estoy frente a una comunidad, porque no tenga pecados, no estoy frente a una comunidad, porque no tenga cola que me pisen, no, si tengo, intento ubicarla que no se repita, estoy frente a una comunidad, porque soy una persona vulnerable, que quiere acompañar a un pueblo, como uno más, con una función diferente, a que juntos, yo no arriba de ti, juntos, hagamos el camino, de ser más libres, más plenos, más humanos, que podamos generar una mesa, en la cual, todos quepamos, y todos nos alimentemos, desde la vulnerabilidad. Lonnie, Don Ibuki, muchísimas gracias, por haber estado aquí, este, todo lo que te tenía que decir, te lo dije, antes de, de que tú intervinieras, este, la verdad es que es un capítulo, que, que tenía mucho tiempo, queriendo, queriendo grabar, este, y pues qué bueno que lo pudimos hacer. Hombre, yo creo que para mí, es un placer compartir, son temas que me, que me emocionan, que me gustan, que vivo, que también son preguntas, que yo traigo también en el momento, y compartirlo contigo, entre la familia, con mucho cariño, y espero que también esto de la gente, le haga bien, en el sentido de que también se pregunte, que reflexiona, que comente, que participe, y que dude mucho, y que dude, y se deje acompañar, en las dudas. Sí, sí, la verdad es que, este, creo que, creo que son, son conversaciones, que, que enriquecen mucho, eh, porque, porque te invitan justo a eso, ¿no? A conocerte a ti mismo, a tratar de escuchar, de tratar, creo que, creo que el ejercicio de esto, o sea, si yo, si yo, si yo viera este episodio, trataría de verlo, sin, sin reaccionar, o sin, sin emitir un juicio, hacia lo que estoy escuchando, sino tratar de conocer, qué es lo que me está brincando, de lo que, de lo que están diciendo, cada, cada uno de los que están, enfrente de mí, ¿por qué? Porque, lo que ellos están diciendo, es la visión de ellos, entonces, la que yo tengo que descubrir, es la mía, ¿no? Irrespetable, irrespetable, tanto lo que yo digo, o tú dices, lo respeto, tanto lo que tú, o el otro puede pensar, lo respeto, el punto es que lo escuchen, y digan, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué será esto? ¿Tendrá la razón él, o no? Y ni siquiera está un tema de razón, es un tema de exponer la vida, y cada quien habla, de cómo la ha ido en la ferieva. Sí, claro, sí.